Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a realizar unas manualidades, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Se trataría de unos muñecos de Dragon Ball, ¿vale? Personajes hay varios, ahora os los mostraré. Y los vamos a hacer en formato chibi, es decir, el cuerpo pequeñito y la cabeza grande, ¿vale? Bien, ya tengo aquí uno impreso, le vamos a dar la vuelta, se trataría de Boo. Y bueno, esto es bastante sencillo, os enseñaré el tema del Papercraft para niveles más avanzados, si queréis hacer algo más rápido y sencillo podéis hacer esto. Para encontrar estas plantillas buscáis en el Google muñecos de papel de Dragon Ball y os aparecerán un montón. Yo os recomiendo, porque hay de varias formas, que lo hagáis, ¿vale? Que empecéis con el tema de las letras, ¿vale? Veis que llevan unas letras y las pestañitas. Bien, esto nos facilitará mucho el montaje. Empezaríamos por los pies, que sería esto de aquí. Aquí básicamente lo que tenéis que hacer es tijeras y pegamento de barra. Entonces recortaríamos por la zona de aquí, ¿vale? Veis que aquí hay una rayita en blanco, esta rayita la recortaremos con un cútex muy despacito, ¿vale? Con algo debajo para no rayar la mesa o lo que tengáis debajo. Y luego doblaríamos la parte de aquí, de aquí, de aquí. ¿Vale? Lo que son las líneas estas en negro las doblaríamos y las pestañitas. Luego encajaríamos la pestaña A dentro de la B, donde habíamos hecho la rajita la haremos, ¿vale? Y quedará un cuadradito que serán las piernas. Seguiríamos así sucesivamente. Por ejemplo, ahora con el cuerpo. ¿Vale? Lo tenemos aquí el cuerpo. Veis que aquí hay unas rayitas. Estas de aquí también las tendremos que cortar, ¿vale? Así, para introducir luego los brazos. Bueno, y lo mismo de aquí, recortaremos. Aquí en lo blanco haremos cortes también para introducir las pestañas de aquí, ¿vale? Y las de aquí arriba. Aquí vemos también dos líneas que también recortaremos para encajar la parte de aquí abajo, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Vemos que tiene un número y otro de aquí. Y esa sería el D y el C, ¿vale? Se lo indica muy bien. Hay algunas plantillas que no tienen las letras, entonces dificulta un poco más si no habéis hecho ninguno. Seguiríamos introduciendo los brazos, que serían estos de aquí. Lo mismo, cuando veáis una rayita blanca, recortáis por aquí la parte de aquí. Aquí que veis una doble línea, recortad también porque os facilitará el montaje de las manos. Tendríamos la otra mano aquí, que sería exactamente igual que la otra que os he explicado. Y luego la cabeza. La cabeza es más de lo mismo. Recortamos, abrimos las pestañas. Estas de aquí también las abriremos porque estas pestañas encajarán lo que es el torso del personaje. Y luego como complemento tenemos aquí lo que es la cabeza de Boo. La cabeza de Boo, si no encontramos ningún orificio así que nos hayan marcado, la podemos pegar en la parte de aquí trasera. Cuando doblemos el personaje, la pegamos por detrás y se levanta. Bien, yo he hecho unos de muestra para enseñaros cómo es el acabado. Y bueno, tal cual vaya haciendo más, pues iré actualizando la colección de muñecos de estos de formato chibi. Este de aquí de momento no lo voy a hacer, para hacer el brillo más cortito y más ameno. Pero bueno, tenemos aquí a Freezer. Como veis, lleva las piernecillas, el cuerpo y la cabeza más grande. ¿Vale? Y pues tiene su colita como complemento. Son muy rápidos de hacer y facilitos. En 10-15 minutos podéis hacer uno. Aquí tenemos a Bulma, a los inicios. Le va a estar su reloj y todo. Bueno, aprovecho que se ha caído para los detalles de las dragas. Son bastante... Tienen bastante detalle, ¿vale? Estos muñecos y bueno, son bastante graciosos. Luego tengo aquí a Vegetta. En la saga de los Saiyan, con su super pelo. ¿Vale? Esto de aquí atrás se lo podemos pintar en negro, si queréis. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Yo llevo unos días haciendo unos cuantos. Aquí tenemos al maligno este, que no me sale el nombre ahora. Aldabla, ¿vale? Con sus cuernillos. Y como complemento lleva la capa. Bueno, lo ponemos por aquí. Y ahora voy a buscar otro, que lo tengo aquí escondidito. Que es Goku, ¿vale? Como no, tenemos aquí a Goku. Con cara así de cabreado. Con sus detalles, de las botas, el traje. Igual aquí podemos pintar en color negro. Para que se vea mejor. Y bueno, pues esto sería todo. Como veis, es cortito el vídeo. Es fácil de hacer. No tiene misterio ninguno. Las plantillas las encontraréis sin ningún problema. Y si queréis alguna de la que tengo yo por aquí, me la pedís, que os la paso. Y si voy haciendo más, pues iré ampliando el muestrario de personajes, ¿vale? Pero os encontraréis, ya os digo. Goku en Super Saiyan. Vegetta con el otro traje. El comando Ginew. Sí, ya os digo. Si buscáis algún personaje que no encontráis. Y lo queréis hacer, pues me lo decís. Y si yo lo tengo, pues lo paso. Y nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.